www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nuestra vía de Moisolía, que está más o menos unos 100 metros de distancia, demasiado hundida la vía, como usted puede ver. Hemos ido al municipio todos conjuntos con la comunidad, pero nos tienen que hoy, que mañana, que ya vamos a ir. Transcurso de tres meses más o menos que yo ando gestionando, buscando con los compañeros y no tenemos ninguna respuesta buena, digamos, que ya vengan a ayudarnos la vía. Los carros ya no nos quieren acompañar en las carreras, nos cobran demasiado caro y realmente es lamentable que la vía esté así por tanto tiempo ya. Porque nos tiene como a niños, como a muchachos en la escuela, que ya esto, como dijo la compañera, que ya una cosa, que ya la otra cosa. Este trabajo está incluido dentro del presupuesto participativo 2017, inclusive de los presupuestos anteriores que viene a rechazar. Muy mala la fialidad, creo que deben dar un mejor servicio al alcalde de Girón, sería no, porque está malo de transitar por aquí. Hemos rogado a las señoras concejales, casi si es posible, cada vez, hasta ya nos da vergüenza de irnos, estar viendo así cada vez. Y todo ese desengaño, que ya nos vamos tal fecha, que ya nos vamos tal fecha, y nunca han llegado nada. Esto nosotros aquí sentimos mucho más, como usted señor periodista está viendo, es clarísimo como sufren, tal vez para hacer una, servir a nosotros comunitariamente, porque nosotros, algunos de nosotros, partes de este, llevamos los productos, que nosotros trabajamos al centro. Pero a veces por esta vía mala ya nos quieren llevar, porque más acabamos el carro antes que ganamos en estas cosas. Veo que otro lado es todo, pero aquí nada, se echan al olvido. Y hablando la pura verdad, yo, nosotros acá criamos ganados, queremos vender, y carros no pueden entrar, y entregamos lechecita, y... Entonces de eso pido de favor, que colaboren por nosotros, tampoco se echan al olvido, no sean malitos, ayúdennos. Cada año dicen que nos van a ayudar, pero nada, así mismo, así mismo, ¿qué va a ser eso? Todas las comunidades ayudan, y acá no nos ayudan nada, señor presidente, quiero que nos colaboren acá, muy sol también, a esta vía que está mal. Pero no podemos andar de noche, no hay como andar en el carro, ni apiétame, porque está feo de andar. Es muy caro la carrera. Eso, es muy caro, cuatro dólares de noche, ¿qué va a ser eso? Y es tan corto el carretero, que no es muy lejos. Es un abuso, y después no quieren que vengan transportistas piratas, como ellos dicen, para que ellos no se quejan, ellos hacen las carreras. Del centro cantonal acá creo que hay ni dos kilómetros, don Elay. Si Santa Marianita hace el ataque, es más lejos, cobran dos cincuenta, y acá les cobran cinco dólares. Eso es por mí, porque yo también tengo mis hijos en el colegio, ellos andan en la moto y es peligroso, porque está feísimo, al menos en la noche no hay como ir tampoco. Es algo medio oscuro esa hollada. Y quizás el señor alcalde nos escuche y que nos apoyen, esto es lo único que puede decir. Gracias.